Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josefina Recio, soy directora de teatro y de cine, docente, dramaturga, madre. Les vengo a compartir mi primera obra que escribí, que dirigí, que se llama La Marea Último Corte. Es una obra que participó de un concurso de nueva dramaturgia, el concurso Germán Rosenmayer, y del ciclo Óperas Primas del Centro Cultural Ricardo Rojas, donde fue estrenada. Es una obra que quiero mucho, que de alguna manera fue el puntapié en mi carrera como directora, que retrata la vida y el vínculo profundo y particular, complejo, de un padre pescador con su hija, que quedaron encallados, varados o olvidados en una playa sureña. Espero que la disfruten mucho y desde ya les agradezco a Puerto Cultural por la invitación y por estar apoyando y promoviendo en este momento tan complejo y tan difícil de emergencia cultural a les artistas locales y de la zona. Muchísimas gracias y que la disfruten. Gracias. ¡Ven, ahorita! ¡No podréis estar así! ¡Te vas a enfermar! ¡No podréis Wolfgang! ¡Eh, educated labios! ¡Sí! ¡Te dejé sentirme un ratito! ¡Es que lasacci las iras haciendo un poco bajar! ¡No toques, es más rápido! ¡No te voy a pegar los niños! ¡I 기본, sí! ¡Hacame la arena y aca Damn. ¿Y en la街? ¡No te vas a... ¡No te vas a ganar! ¡Ho pipeline! No. No voy a besar a nadie. Jamás le va a pedir un beso. Besa a vos. No lo beso, pero no le alcanza. Menos, no seas arisca. No me gusta que le descanso tan sola. Siento que me miran todo el tiempo. Si vos no lo miras, no lo miras. Miras igual. ¿Qué distancia está abajo? No sé, por ahí. Un poco más acá. No se veía bien. No hay mala gente, hija. Te dije que no vengo a saltar nada más. A mí no vengo a saltar. Se frío para estar en camisa. ¡No! ¡No vengas el templo! Venga, manté a disimular. No puedo darte todo, hija. Yo también necesito. Yo voy a decir a la abuela que no esté con Adelana. Con esta de nylon también me cago de frío. ¡Ah! ¡Déjate atrás! ¡Pero vamos subiendo! ¡Vamos! ¡A vos! ¡Quiero ver si saco algo! ¡Pero vamos subiendo! ¡No necesitaría nada! ¡Dejame la cuchilla! ¡Pero vamos subiendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Que deje la primera limpia ahí! ¡Gracias! ¡Te pusiste el vestido al revés! ¡Suscríbete! ¡Tengo frío! ¡Ah! ¡Te quedas linda, eh! ¡Suscríbete! ¿Dormiste bien? ¡Si! ¿Y el agua? ¿Dónde está el vidrio? ¿Dónde está el vidrio? ¿Dónde está el vidrio? ¿Dónde está el vidrio? ¡Suscríbete? ¡Dormí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? Susana me volvió a ofrecer trabajo en la lanza. Es demasiada actividad. Bueno, pero podría aprender otra cosa. Venime y yo te enseño. Apaga esa radio. ¿Qué? Nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira que ahí. Yo te enseño cómo hacerlo. Ahora sabes ir a mí cómo hacer las cosas. No hay más trapos limpios. Si querés, no son las viejas. No, ya las usamos. Claro. Hay que acomodar el bote. Perdida. ¿Qué y sus vidas? Pier�� embewertos. Todos los momentos en mi casa. Quintes al baño. zesa. Suición. Suición. Los maestros. Su Oceanoré. Perumente de agrícola. Gracias por ver el video 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 Hola Toma Gracias por ver el video Mira ¿Viste No? 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 Tienes que hacerlo si no queres Miriam Yo lo hago Yo lo hago No? 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 por los años. Tu mamá me da miedo, hija. Estás lastimado demasiado, eh? Sola no puedo. Sentate un ratito al sol, te vas a ir. Está tan gigante que no puedo alcanzarla para darle... Vengan, papá. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Hoy anduvo un tiburón cerca de la costa ¿Avisaste? No, déjalo que ande tranquilo, debe ser un tiburón viejo O demasiado joven Estaba tan cerca que le vi la aleta desde acá Bueno, pero si viste uno, puede haber más Tendrías que avisar a la prefectura Siempre hay uno más El pescadito chiquito que llevan en los ojos Pero ese no le da miedo a nadie El parásito No, no es parásito Hacele como en la cascarria que se le pega al otro ¿No viste vestido, papá? No Hay bichos y todos que se pegan en el cuero del tiburón para alimentarse Esos son los parásitos El chiquito no, se los come, se los saca De buenito Pero podés quedarte un poco tranquila que no puedo concentrarme Pero que yo lo tenía dentro del bolso, ¿qué hiciste? ¿Sabés lo difícil que es hacer la jugada y mantener el hilo del pensamiento? Estoy armando una idea que nos puede servir a los dos Bueno, decime dónde la pusiste y no te molesto más, papá Lo lavé esta mañana, estaba sucio ¿Qué hiciste? Se lo llevó la marea ¿Qué hiciste a propósito? Lo quise agarrar y me lo sacó de las manos La sal me arde, me lastima ¡Sos son los parásitos! ¡Pero odio el mar! Ya no puedo verlo sin pensar en el fondo oscuro y la nena revuelta Todas las mañanas encuentro en rodillas pequeños cadáveres que trae el agua Esperaba un hombre nada más No seas mal educada ¡Vos me educaste! Seguramente mamá hubiese hecho otra mujer de mí ¿Qué sabemos de tu mamá? ¡Muy poco! Por eso la invento Y la veo en la herida, papá Puedo imaginarme la revuelta entre caracol y los ojos desorbitados Toda la noche tengo que inventarla Sus piernas estaltas ¡No, cuídate! ¡No, cuídate! ¡No, cuídate! ¡No, cuídate! ¡No, cuídate! Ella sabía que no le iba a hacer rescatar Y se tiró igual Lo hizo por mi, papá Pensó que el golpe te iba a hacer más fuerte Mamá quería que vos fueses un hombre Así yo podía decir que era una mujer con un hombre al lado ¡No soy un hombre! ¡No! Sos un cangrejo Tus manos son pinzas cuando acaricien Que aprietan Y lastiman Y yo ya no sé qué ser Y se me agota la imaginación inventándolos a ustedes Y no puedo escapar de mí Soy así como me ven Ella la eligió por mí No pudo consigo misma No pudo consigo misma A veces me pregunto cómo lo veremos Y no veo más que nuestras sombras Gobierno pudo Que Año Osunah 1 de Son Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.